Muy buenas hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el top 10 de las páginas web random que me he encontrado. Existen en unas páginas, chicos, que no os podríais imaginar que se le pasara a la gente por la cabeza para crearlas. Y quiero compartir con vosotros estas auténticas maravillas informáticas. ¡Dentro vídeo! En el puesto número 10 tenemos esta página, chicos, que es la web más larga del mundo. 18,94 kilómetros en scroll hacia abajo. Es decir, que si estamos así y empezamos... Se nos pueden hacer aquí... creo que en Navidad. Entonces vamos a usar el ascensor. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Mirad toda la locura esta. Hasta que llegamos al final. Dice, increíble, ¿verdad? ¿Otra vez? Haz scroll de nuevo hasta llegar al principio. Nosotros te esperamos aquí. Usa el ascensor o utiliza la combinación de teclas, bla, bla, bla. ¿En qué momento se le ocurrirá a alguien hacer esto? O sea... ¡Hey, tío! Voy a hacer la página web más larga del mundo. ¡Vale, tío! ¡Adelante! En el puesto número 9 tenemos esta web que... Sucede una cosa muy curiosa. Y es que escribes dos palabras, una aquí. Y la otra aquí. Y las dos luchan entre sí. Y entonces, ¿quién gana? Pues la que tenga más visibilidad en Google. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacerlo en inglés. Mujeres contra hombres. Fight. Vamos, vamos. Mujeres al poder, mujeres al poder, mujeres al poder. ¡Mujeres al poder! Os petamos, nenes. Os petamos. Vamos a hacer ahora boobs. Tetas. Versus dicks. Vamos por... ¡Boobs! ¡Boobs ganan boobs! ¡Boobs! ¿Os gustan los gatos y no tenéis ninguno? ¿Os gustaría poder acariciarlos tantas veces como queráis? Pues aquí tenemos, chicos, el pu... El pu... El pu... El puesto número 8. Y es esta increíble web de gatos. Este parece que está un poco... Mátame, mátame, mátame. Simplemente consiste en coger los gatos con el ratón, ¿vale? Y los puedes estampar contra los bordes de la página web. Malditos gatos. ¡Malditos gatos! Hay un extra en esta web que es genial. Atención, ¿eh? Sí, puedo hacer que lluevan gatos. Y gatos de colorines. Y ya está. Colores con un efecto epiléptico y perros corriendo. Este es el puesto número 7. En el puesto número 7 tenemos esta web donde os sentiréis como el perrito este de Skotex, el del anuncio, pero sin necesidad de malgastar un rollo. Simplemente tenéis que darle con la ruleta hasta que se acabe. Pero es que después lo podéis volver a rellenar. Vamos a hacerlo. ¡Gracias! En el puesto número 5 tenemos a esta maravillosa alpaca gusano alien gelatinoso con este fondo de música que es bestial. O sea, no puedo dejar de mirarlo. Es que no puedo dejar de... Es hipnotizador. Pero es que, cuidado, que no va para adelante. Va para atrás. Me encantaría tener uno en la realidad. En el puesto número 4 tenemos esta página que me parece muy curiosa y una idea brillante. Un chaval que necesitaba dinero para sus estudios hizo esta página que la componen un millón de píxeles. Pues en cada uno de esos píxeles hay publicidad. ¿Y para qué lo hizo? Para ganar dinero. Es decir, que vendió, y a día de hoy creo que vende, aunque aquí dicen que están todas compradas, un dólar por el píxel. Es decir, que si tú te quieres anunciar o quieres anunciar tu negocio, tienes que pagar un dólar y ponerlo en un píxel de esta página. El tío consiguió venderlos todos y seguro que han ido renovando y ha recaudado más de un millón de dólares. En el puesto número 3 tenemos esta página que, sin duda, es una muy especial porque nos transporta a nuestra época del Tetris, de cuando jugábamos al Tetris. Pero es que esta vez no somos la persona, somos la pieza. Os lo voy a demostrar. En el puesto número 2 os dejo esta maravillosa web, si sois unos enamorados como yo, de los clickers. Son las olimpiadas de los clicks. Y España, por ejemplo, está en el puesto número 7. Entonces, si empezamos a cliquear, vale, así, por ejemplo, le damos a clicar aquí para agregar al total, le damos, confirmamos, y entonces se suman a los clicks que quedan para pasar al puesto número 6. Así que si queréis que vuestro país sea el número 1 en clicks, adelante. En el puesto número 1 de este top 10 tenemos esta web. ¡Dios, la han hecho! ¡Es que es maravillosa! Esta para mí es la número 1, chicos. Como ya sabéis, me encantan los bonus y os voy a dejar aquí una web que si os estáis más de dos minutos en ella os volvéis completamente locos. Simplemente consiste en aguantar todo el tiempo que podáis mirando el vídeo y escuchando la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!